Vecino de aquí del Bolsón, Nazareno, en principio, contanos qué pasó. Bueno, mirá, yo te voy a contar, los días estábamos comiendo, nos llamaron por teléfono, evidentemente lo que pasó es que se prendió fuego y los cañadores a la mano, que no estaban en condiciones. O sea que estaban un poco sustos, digamos. Sí, estaban un poco sustos. ¿Un susto nada más? ¿Hubo mucho daño? Sí, por ejemplo fue un susto, después de que se la metió un susto, que se prendió fuego al techo y lo lograron apagar, se logró apagar el tiempo, evidentemente. ¿Alcanza con reponer alguna que otra chapa y un par de maderas? Chapa, madera, con ninguna pérdida más grave de material y bueno. ¿Y dentro del local tampoco? No, dentro del local tampoco, tampoco había nadie en el local, o sea. ¿Ninguna de las personas que colaboraron para en el primer momento sofocar las llamas, sufrió quemaduras, frixia, nada? No, 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 fue todo normal, fue todo rápido, fue todo bien. ¿Llegaron prontamente los bomberos voluntarios? Sí, mirá, yo te voy a decir, yo estaba comiendo en el centro cuando pasó esto, y escuché a los bomberos y vine atrás de los bomberos porque me llamaron por teléfono y bien pasaron los bomberos. Sí, evidentemente, ayudaron rapidísimo, la verdad es que sí. Muy bien, Nazareno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dos pechigos.